Hola, soy Daniel Álvarez. Nuestro despacho se llama Grupo Arquitectura. A mí no me gusta tener un despacho con mi nombre propio, porque hay mucha gente que colabora y que en la mayoría de los proyectos trabajan mucho más que yo. Entonces yo creo que trabajamos en grupo completamente. Mi relación con el cliente, te puedo decir que siempre es muy cordial. Nunca nos peleamos con los clientes. Somos bastante serios para trabajar. Si vamos a entregar una casa en tal fecha, aunque tengamos que llevar a quien tengamos que llevar, entregamos. Yo creo que la iluminación hace el 50% de la arquitectura. Entonces sí tenemos especialistas internos en la oficina, muy especializados que trabajan todo el tema de iluminación. Lo que a mí en lo personal me fascina, creo que es la parte de este oficio que más me gusta, es el tema de los procesos. Aprendes mucho de los albañiles, de los herreros, que saben más que uno. Entonces platicas con ellos, ¿cómo vamos a simbrar este muro? ¿Qué te parecería un despiece así, un despiece asado? A pesar de que está en los planos, pues lo ven y te... No, pues fíjate que esto yo lo veo mal y siempre tienen la razón. O sea, el proceso es muy importante. Por ejemplo, esta casa. Esta casa llegamos al terreno, el terreno tiene una inclinación muy importante de más de 60 grados y está plagado como tú puedes ver de árboles por todos lados, árboles importantes. Decidimos no tocar un solo árbol y decidimos ir adecuando las pendientes a los volúmenes. Entonces por eso hay un volumen arriba, un volumen abajo, unos puentes que no tocan el terreno, pasa el bosque por abajo y decidimos no alterar absolutamente nada. También es una casa que tiene un sistema constructivo de concreto con acero, concretos aparentes, piedras, todos los materiales están expuestos. Hicimos un pabelloncito chiquito, es una casa que está en medio del bosque, está compuesta por una serie de muros que no se tocan entre sí, no se tocan con las estructuras, entonces entre muros y techo aparecen cristales, hay algunos cristales que son de carga. Es como un pabelloncito así muy cuidado, muy bien modulado, de muy buena mano de obra, o sea muy bien hecho el pabellón, todo está muy bien hecho, la estructura, los cristales, el despiece de las piedras, está muy interesante. Hicimos una casa que son unos volúmenes, unos volúmenes de piedra con concreto muy grandes, que se van entrelazando entre sí y que cuando entras a la casa toda por dentro es abierta a los jardines, tiene muy buenos espacios, tiene espacios de cuátruple altura, de repente espacios de 8 metros de altura, en medio de una traza urbana en el sur y entonces había que hacer una casa interior. Yo creo que la arquitectura se acaba cuando el cliente la toma como suya, la cuida, la entiende y le va dando su mantenimiento y de repente ya siente que estuvo ahí viviendo toda la vida. Yo siento que ese es donde ya te puedes dar por servido. ¡Gracias!